Cuidándole al árbol todavía, ya hace 19 años que yo estoy viviendo acá. Así que, bueno, el árbol está más vivo, porque han visto la foto, que cuando yo vine hace 19 años atrás, este árbol estaba seco, casi completamente seco. Ahora está bien verde, tiene vida el árbol. Lo he estado protegiéndolo y cuidándolos a que nadie lo toque. ¿Qué te dice la gente? ¿Gente de dónde se acerca aquí para conocer? De todo, o sea, de acá de Paraná, de todas las escuelas. Y vienen de Buenos Aires, vienen de Córdoba, vienen de todo lado a conocer el famoso árbol histórico, el agorrobo negro. ¿Qué nos podés decir de él y de su magnitud? Porque atraviesa la vivienda en su totalidad. Sí, yo he llamado varias veces porque por ahí cuando hay tormentas fuertes se ha movido un poquito, han venido a ponerle puntales, lo han ido apuntalándolo, pero claro, tantos años, se calcula 334 años que tiene el árbol, así que es muy difícil a veces poderlo contener, pero hasta ahora tiene vida porque está bien verde, verde, está lleno. ¿El árbol está dentro de la vivienda? Está dentro de la propiedad, sí, está dentro de la propiedad. Porque hay carteles, hay señalizaciones que indican del árbol, que por decreto se debe preservar, pero se debe ingresar, digamos, para poder apreciarlo. Sí, tienen que entrar, yo les abro los portones para que la gente que viene de afuera a ver el árbol, les entra por el portón y lo ven al árbol ellos, se sacan fotos, hasta han llevado semillas, porque han llevado semillas, porque les junto semillas, la gente viene, los semillas que lleven, así que hasta esas reliquias se han llevado. Bueno, la verdad es impresionante este pedacito de historia que tiene Paraná y que está en Barrio San Agustín. Sí, y bueno, ahora yo hace unos años que he pedido que el bar, esto se declara también histórico, a nivel, lo que yo estoy enterada, que está a nivel nacional y municipal declarado el bar también. El bar porque se conserva su infraestructura de aquel entonces. Sí, de aquel entonces, y el bar, esto, lo que es la arquitectura, ya tiene 134 años de bar que tiene. Así que también lo protegemos mucho, lo cuidamos, yo siempre lo arreglo, lo pinto, estoy siempre manteniendo lo vivo este lugar para que se siga manteniendo.